Y bueno, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil. Es algo que se lleva muy dentro. No tiene mucho que ver con lo de afuera. Han tenido caídas con consecuencias que, pues, con el tiempo fueron contracturando ahí las vértebras cervicales. En medio de una profunda tristeza, Humberto Zurita con aspecto demacrado... ¿Cuál es la razón detrás de la disminución de la presencia de Humberto Zurita en los sets? ¿Y qué enfermedad está manteniendo en secreto? Es importante recordar que hace unos años, tras la pérdida de su esposa, Christian Bach, el destacado actor de telenovelas, se sometió a una intervención quirúrgica en la espalda en Pachuca. A pesar de su recuperación aparente, han surgido circunstancias sospechosas que vamos a detallar aquí en Rumores Like. Les instamos a quedarse hasta el final, ya que revelaremos todos los detalles. Humberto Zurita, el actor, experimentó una intervención de emergencia en el Centro Médico de Pachuca, Hidalgo, según informó la destacada periodista mexicana, Patti Chapoy, quien compartió la noticia a través del canal Ventaneando en YouTube. Humberto atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Se le ha visto muy deprimido y con un aspecto demacrado y bastante deteriorado. Este intérprete y conductor actuó al foco de la prensa debido a sus controvertidas relaciones después de que perdiera la vida a su esposa en 2019. Vale la pena resaltar que, inicialmente, tras la pérdida de la vida de Christian Bach, el estado de salud de Humberto fue un enigma total, siendo conocido solo el retiro de la actriz para preservar su imagen. Al parecer, Humberto Zurita estaría atravesando una situación parecida, una extraña dolencia que ha optado por ocultar al público. ¿Qué podría estar sucediendo detrás de este velo de secretismo? A lo largo de su asombrosa carrera, Humberto Zurita, con 69 años de edad, ha participado en numerosas producciones tanto en México como en Estados Unidos. Ha dejado su huella en diversas películas y programas de televisión, desempeñándose también como director en colaboración con su difunta esposa en algunas producciones. En el ámbito de las telenovelas, lo hemos visto en títulos como Muchacha de barrio, De pura sangre, Marina, La reina del sur, como Sobrevivir siendo soltero, Tierra rebelde, entre otros. Su extenso y variado trabajo demuestra la versatilidad y dedicación a lo largo de los años. Ha generado un notable impacto en la escena del entretenimiento, principalmente por su vínculo con Christian Bach. Este destacado actor de telenovelas compartió su vida con la estrella desde 1986 hasta su trágico deceso en 2019. Tanto él como sus hijos, quienes también son actores, optaron por mantener en secreto la enfermedad de Christian, siguiendo su deseo expreso. La fallecida actriz no quería que, durante la última etapa de su vida, sus seguidores la percibieran en un estado delicado, por lo que la familia respetó esa decisión manteniendo la situación en privado. Recientemente, Humberto Zurita ha acaparado la atención debido a un rumor difundido por una reconocida revista, que sugiere que el actor podría estar a punto de retirarse tanto de la televisión como del cine, supuestamente debido a problemas de salud. La naturaleza exacta de esta situación no se conoce con certeza. Algunos comentarios especulan sobre una enfermedad terminal, mientras que otros mencionan posibilidades diversas. Aunque nada ha sido confirmado, el rumor se ha difundido ampliamente, ganando fuerza. ¿Qué verdad hay detrás de este rumor sobre la salud de Humberto Zurita y cómo podría afectar su carrera en el mundo del entretenimiento? Otra razón por la que está generando interés es porque recientemente posó por primera vez junto a su novia, Stephanie Salas. A pesar de que sus caminos en el ámbito del entretenimiento mexicano se entrelazaron desde temprana edad, hace aproximadamente un año, el amor hizo de las suyas y los convirtió en inseparables. Durante una visita a Buenos Aires, compartieron algunas palabras con la prensa acerca del futuro de su relación. Este destacado actor mexicano, una figura que ha cautivado a una generación de mujeres en Argentina con telenovelas como El Derecho de Nacer, es ahora una de las grandes estrellas del espectáculo mexicano. ¿Cómo impactará esta nueva etapa en su carrera y vida personal? La conexión con Argentina se estableció en los años 80 cuando se enamoró de la actriz Christian Bash, quien residió en México. Christian, su esposa durante tres décadas y madre de sus dos hijos, Stephanie Salas, de 53 años, es una reconocida actriz y cantante perteneciente a una de las familias artísticas más destacadas de México. Stephanie cuenta con una notable ascendencia. Su abuela es la legendaria actriz Silvia Pinal, su padre es el reconocido músico Mesales, y su madre, Silvia Pasquel. Asimismo, Stephanie es la mamá de dos hijas, la mayor Michelle, modelo e hija del cantante Luis Miguel, y Camila, actriz y heredera del músico Pablo Valero. Cuando Humberto experimentó la injusticia de perder a su esposa y tras cuatro años de luto, tomó un receso. Sin embargo, cuestionamos la veracidad de esta afirmación, ya que durante ese periodo se le vio en los medios de manera limitada. En ese lapso, mantuvo una relación con Keke Edgar, aunque decidieron mantenerla discretamente, posiblemente para evitar controversias, fue poco después el deceso de su esposa. Aunque se menciona un periodo de duelo de cuatro años, parece que Humberto Zurita pudo haber estado involucrado en una nueva relación durante ese tiempo, desafiando la idea del duelo prolongado. ¿Qué impacto tuvo esta relación oculta en la vida de Humberto y Kika? Sin embargo, en un diario llamado La Nación, no ofrecen detalles específicos y mencionan como si Humberto Zurita hubiera pasado cuatro años en solitario, solo cuando tuvo una relación con Keke Edgar y posiblemente con otra mujer. Está claro que las personas deben seguir adelante con sus vidas, ya que nadie es inmortal. Cada individuo enfrenta pérdidas y tiene la oportunidad de rehacer su vida. No obstante, la falta de transparencia en afirmar que estuvo solo durante esos cuatro años, solo revelando la relación con Kika Edgar, plantea interrogantes sobre la veracidad de la situación. ¿Por qué optaron por ocultar ciertos detalles y cuál fue la razón detrás de mantener en secreto la relación con Kika Edgar? En la actualidad, Humberto Zurita vive una nueva etapa plena junto a Stephanie Salas, donde se apoyan mutuamente y equilibran trabajo, familia, viajes y momentos de relajación. En una entrevista para Rojo Vivo, Humberto comparte que conoció a Stephanie desde su juventud, incluso trabajó con su difunta esposa Christian y su hija Michelle. Stephanie, por su parte, expresó que la relación es maravillosa, estable y llena de amor. Ambos anhelan mudarse a Argentina, empezar una nueva vida y alejarse un poco del mundo del espectáculo. ¿Cómo afectará este cambio a sus carreras y qué desafíos se enfrentarán en esta nueva etapa? Humberto Zurita siempre ha elogiado en gran medida a esta mujer y, al parecer, todavía están felices juntos. Sin embargo, existen personas que no tienen muy buenas opiniones sobre ella y de alguna manera la critican. Como mencioné anteriormente, cada persona tiene el derecho de rehacer su vida, ya que nadie es inmortal. Entonces, él toma la decisión de tomarse un tiempo para enfocarse en su relación con Stephanie Salas y también para tratar su padecimiento. No se tiene claridad sobre la gravedad del mismo ni si limita su movilidad o ciertas actividades. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.